¡Hello! Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Angry Game. Esta vez estoy con Espejimo, ¿qué tal? Lado mío, que es Manu. Hola, Manu. ¿Me ves? Sí, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Hey! ¡Hola! Es que tengo puesto el mod este del Pip y veo cómo me miras también, así que... Te perturbo cómo te miro, ¿eh? Voy a saber dónde estás en todo momento, eso es bueno, eso es bueno. O sea, estrategia. Vamos a por los cofres y volvemos por donde hemos venido. Ok, una, dos y... ¡Go! ¡Mierda, corre! Vale, tengo flechas. ¡Nul! No, las flechas me las he quedado. Puñetasos, puñetasos, me las he quedado. ¡No! Me he quedado con una pala, un palo y un estofado de esto de mierda. Vale, corre, corre. Me han dado puñetazos por todos los lados, tío, nada más empezar con un cuenco. ¿Es al town y este? ¿Al town y este? ¡Ah! Sí, sí, va a ver. ¡No, es un panda, es un panda! ¡Socorro! A ver, a ver. Espérate, ¿viene detrás mío o no? No, viene detrás mío. ¿Quién? Un panda, tío. Un tal Mr. 666 o algo así. Pero sigue por el camino ese, tío, que te ayudo. No puedo, nos estamos dando de hostia ante el boxeador. ¡Ah, ahora huyes! ¡Cobarde! ¡Venga, va, va, va! ¡Vale esa gitana, Manu! ¡Vale esa gitana, manita gitana! ¡Venga, que lo matamos! ¿Está matado? ¡No! ¡Ven, murió! ¡Venga, va! Su túnica me la he pillado. Tengo pantalones. ¡Guau! Una pala de Poseidón. Perición de los autrópodos dos. No sé para qué va a servir, pero... Bueno, perición de los autrópodos... Bien, te llevo a otra casa, te dejo esa para ti. ¡Enemigos, enemigos! ¡Oh! Con arcos. Voy, voy, voy. Son dos. ¿Con arcos? Sí. Escóndete una casa, escóndete una casa. No salgas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, dónde estás? Fuera. Invoco a un caballo y se está muriendo el pobre. Adiós, caballito. Ha sido un placer conocerte. ¿Dónde están los arqueros? Están por aquí. Si estás al arquero, te metes en la casa. No salgas a donde estén ellos. Estoy tras tuya. Están luchando entre ellos. Que se maten. Y en cuanto se maten, a por él. Venga, va. Vale, se han matado. Eso queda uno. Me mata, me mata. Vale. Te doy a ti una vez sin querer, ¿eh? Me cojo la espada. ¡Uy! Esto está OP. Esto está OP. Arco para ti. ¿Cómo estás de equipo? Esto me voy a coger el casco. Va, venga, me cojo el arco también. La comida me la pillo. Si después quieres, te la paso. Entonces nada. La tarta se puede comer. ¡Sí! ¿Se puede comer la tarta? Sí, sí, sí. ¡Nam, nam, 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 nam! Y de aquí nos ponemos ahora aquí en esta parte. Y a campear, ¿no? A campear. Tinenca style. Sí, tiene... Bueno, no está mirando, pero tengo el espíritu de Tinenca cerca. O sea, que sí. Notas una mirada aguda. Penetrante en la nuca. Sí, sí. Uno, viene uno, viene uno, viene uno. ¡Viene uno! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ven, ven, ven! Ya, ya, le veo, le veo. ¿Te ha matado? No. ¡No! ¡Sí, me ha matado! Me ha matado. ¡Chao! Me ha matado a mí también. ¡Baa! ¡Cale! ¡Himamos bien, tío! ¡Chimito! ¡Otra vez me han echado, tío! Los Paganini, de los cojones. Es que eso, igual, si echaran al último que ha entrado, mira, lo entiendo. Pero el primero. Tienes tú aquí esperando. Ah, tampoco es mucho lo que esperan, ¿no? Pero jode. Mira, Manu, que me lo paso. Que me lo paso. 25 segundos. ¡Corre, viste! ¡No! ¡Viste! Y... ¡Tiririrí! ¡Tirirí! ¡Esperate! ¡Eh, que me lo paso yo también! ¡Eh! ¡Diez segundos! ¡Diez! ¡Aaah! ¡No! 5, 4, 3, 2, 1... ¡A correr, a correr, a correr! ¡Mierda! ¡Mierda, que me lo quitan todos! Me he pillado dos zanahorias nada más, tío. Vale, voy detrás tuyo. Venga, va. Tengo espada de oro. Aquí, cofres. Vale, tengo un hacha de hierro. Cuidado, no te pares aquí, ¿eh? Que nos vienen por detrás. Lo mejor es escapar. Rápido, rápido, rápido. Y que ya buscaremos por allí. Venga, aquí tenemos a uno, al dana este, que lo voy a matar. Ayúdame, ayúdame. Bien. Ya está, muerto. Yo pillo lo que hay en el cofre. Es una manzana de oro. Me lo llevo todo. ¡Lol! ¡Me pegan, me pegan! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ey, el tanque, el tanque este! ¿O es otro menos? Hay otro ahí. ¡A Caixo! ¡Vamos a por Caixo! Vamos a por ellos. Vale, no. Venga, vamos a cogerle el tanque este que nos está pillando. ¡Lol! ¡Le maté! ¡A, a, 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 a! Da igual que perdamos. Hemos matado un montón de peñas. Yo con eso soy feliz. Nos ha odiado un montón de gente hoy. A ver. ¿Qué habrá por aquí? ¡Tumba! ¡Ey, aquí uno, aquí uno, aquí uno! Launch Gamer. Vamos a por él. Antes que él venga por nosotros, vamos a otro a por él y lo cagamos un poco. ¡Malditos gamers! hoy pero de cruces bien se cayó a la uno menos matado se ha tirado el solo así sí sí pero estaba muy probablemente para que vamos a abrir un poquito así así conseguimos algo más que me pega voy 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 no 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 puede ser no puede ser no puede ser puede bueno si lo maté lo maté lo maté algo ha sonado por ahí algo ha sonado por ahí y no me gusta ok me es invisible pero me ve igualmente así que muere 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 bien me cargaba otro me cargaba otro el cabrón de mano se ha quedado con mi canal jajajajaja a ver y muere muere bien le da una quedamos 44 solamente dos entonces a ver si consigo cargarme este se está agachando para que no lo vea y no te vayas dios que no vaso estoy a ver voy para allá voy para allá con mi espada no no muere 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 si me lo cargue me lo cargue me lo cargue uaa que ha pasado oh no no me hizo teleport ay no que me caigo uy 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 a ver la manzana de oro rápido ah no no jajajajaja que nubazo tío que nubazo como me he matado tío en serio tío en serio aaa me estoy ardiendo todavía jajajaja no me ha dado tiempo no me ha dado tiempo de comer me quería comer una manzana de oro para aguantar y mientras me la estaba comiendo me ha tirado me ha metido un un garrotazo y me ha tirado a la lava así que nada jajajaja oye estoy contento estoy contento de haber llegado hasta donde he llegado hombre tercero tercero has quedado ha estado bien ha estado bien jajajaja pues bueno lo vamos a dejar hasta aquí y bueno nunca nunca gano yo siempre ganan los demás que ganaban con miel es una puta mierda pues nada espero que os hayáis divertido chicos y nada mucho más en epikipito epikipito no es telemanco TELEMANCO adios adios Sabian sí él i i i i i i OO